Música Un cuadro de comunicación, no verbal, que versa acerca de las emociones. Tú vas a estar con los ojos membranos. Mi compañero de pareja te va a decir, tocándote las manos, cuál es la emoción que yo he presentado en el canter. De que hay un canter, de que estén con los movendados, son con los movendados de los otros, y sea un cargador. Y aquí pone euforia y bien. Pues, yo que estoy con los movendados, así que estoy con las manos extendidas. Y solamente, exclusión desde la palma de las manos, tú que tienes los ojos abiertos, me tienes que hacer entender la emoción de la euforia. Ojo, solamente la norma es que no me voy a escribir. No se puede hablar. No se puede hablar, no se puede escribir. No se puede escribir, no puede hablar en E, U, F, A. Ya se ve más con ella. No se puede hablar, no se puede hablar, no se puede hablar. Vamos a hacerlo todo en el momento. Amor. Aplaudir. Salir. Caricia. Caricia. Abrazo. un sentimiento compañerismo 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 es una emoción muy agradable que se da cuando has conseguido algo que te ha costado trabajo satisfacción agaricia 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 Amor, confianza, confianza. Se cuida, amor, confianza, 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 confian Tristezas, rabia, dolor, cansado, desparado, 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 desparado. Sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Lo que se llama? ¿Lo que se llama? Sí. ¿Lo que se llama? ¿Verdad? ... ... ... ... ... de, ¿cómo estás así? ¿Dejad. ¡Ay! ¡Ay, que peña! ¡Ay, que peña! Bueno, cambiamos. ¡Gracias! ¿Amistad? ¿Cariño? ¿Botá? ¿Amor? ¿Amor? Me siento... ¡Sí! ¡Sí! ¡Lejos! ¡Separación! ¡Deja bien! Empujo el brazo Fuera ¿Para qué? ¿No? A ver... ¿Sí? Mecanismo 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 ¿No? Podemos hacer digamos o matopellando en la palabra gestos con la voz ¿Vale? 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 ¿Alegría? ¿Emociones? ¿Amor? ¿Bienestar? ¿Gracias? ¿Bienestar? ¿Alegría? ¿La que me he quedado? Es una emoción, satisfacción, subidón, con orgullo. ¿Culpabilidad? Sí, aquí. Ah, tienes que evitar tu orgullo. ¿Culpabilidad? Bien. Me muero. No, no, no. ¿No ha relajado? ¿La Javi? ¡Sí! ¿Te lo dijo? ¡Al niño! ¡Al niño! ¡Al niño! ¡Al niño! ¡Toco te! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.